Pedimos disculpas por este problema técnico, pero pasamos rápidamente a otra información. Cinco personas han sido asesinadas en las últimas horas en Jutiapa. La violencia se ha incrementado, por lo que los vecinos de Comapa salieron a las calles sin justicia y a clamar por la paz. Los asesinatos no cesan en Jutiapa. Varios hechos armados han cobrado la vida de al menos cinco personas. Y esta tarde fue atacada a balazos en el progreso de Rilda Ruano, madre de un sacerdote de la Iglesia Católica. Mismos que en Comapa hoy públicamente pidieron cese a la violencia. El que es la vida plena quiere que nosotros tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Entonces es obligado a hablar en un país tan violento como el nuestro. Un país en donde la vida no se valora de la manera adecuada. Hablar sobre estos temas es importantísimo, sobre todo sabiendo de que se provoca mucho el asesinato de niños no nacidos todavía. En la actividad participan misioneros extranjeros quienes con temor se encuentran en Guatemala. Estamos tratando de tomar conciencia que tenemos que trabajar por la paz, construir la paz en medio de la inseguridad ciudadana. Estamos llamados a tener paz en el corazón, paz en la familia, paz en la comunidad. Tenemos que construir la paz y precisamente una de las bienaventurancias de Jesús dice Bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos se llamarán o serán llamados hijos de Dios. Por una Guatemala en paz, desde Jutiepa, para Noticiero Guatevisión, Darwin Férez.